Si te dicen por la calle que me han visto ilusionado Es posible que la culpa sea de tu piel Si te dicen las señales que enamores con cuidado Venga a equivocarte conmigo Esta ecuación puede dar positivo Amar sin preguntar, sin más, sin tu permiso yo te asalto Grandes como el mar Vivir en ti irremediablemente Si me dicen que mañana no estaré para contarlo Nos marchamos con lo opuesto hacia el peligro Al otro lado del mundo donde nadie nos moleste Y surcar el universo de tu ombligo Esta ecuación puede dar positivo Amar sin preguntar, sin más, sin tu permiso yo te asalto Grandes como el mar Vivir en ti irremediablemente Amar sin preguntar, sin más, sin tu permiso yo te asalto Grandes como el mar Esta ecuación puede dar positivo Esta ecuación puede dar positivo Amar sin preguntar Esta ecuación puede dar positiva Esta ecuación puede dar positiva